¡Muy buenas chicos! Bienvenidísimos a un nuevo videazo de League of Legends Si es que me pilla el límite de poder grabar el vídeo porque me tengo que ir a currar Pero digo, ¿cómo voy a dejar aquí a mis panas sin esta increíble noticia imposible? Y es que, ojo, ojito, que podríamos tener un nuevo modo de juego oculto que se llamaría Ult Bug ¿De acuerdo? Dentro de League of Legends, dentro de poco Así que quedas hasta el final y demás del vídeo que vamos a intentar leerlo todo con calma Y por cierto, el emporio de esencia ya está activo, así que vamos a poner esto en español y empezamos ¡Pum! Aquí lo tendríamos, y es que en el paquete, bueno, es de actualización Pues nos dice que un nuevo que ha aparecido, un nuevo modo de juego con el nombre en código Es decir, que es un nombre que a lo mejor todavía es provisional, en el que se llamaría Ult Bug, ¿vale? Dice, si te gusta el raso de reallar para aplicaciones paralelas la Liga de la Leyenda Probablemente te hayas topado con espacios de nombres, ¿de acuerdo? Aquí nos lo ponen, pues, los plataform, config, bla, bla, bla Si no saben lo que hace, básicamente le dice al cliente que modos de juego están habilitados Y otras configuraciones generales, incluidos los... no entiendo mucho de la programación Así que eso dice Y hay una cadena llamada Ult Bug, ¿de acuerdo? Dice, por lo general Riot agrega una lista de hechizos que se pueden utilizar De spell, suponemos Que se pueden usar en cualquier modo de juego y que indica donde se jugará Pero esta vez solo tenemos esto Así que no sé de qué va a ser si se va a jugar en SR o tenemos que esperar Y vamos a ver aquí la imagen que estaría dentro de los archivos Esto podría ser totalmente revolucionario Pero realmente increíble que nos saquen un modo de juego Después de, por ejemplo, Bombardeo al Nexo Que como ya sabéis, pues es el rotatorio Que ya hemos hablado en el vídeo de hoy De las posibles skins filtradas O que pudiesen llegar más de proyecto Que os lo dejaré en el primer comentario fijado Y es que la verdad es que no solamente esto Sino que aquí tenemos la página de Spawn Maniacos Una página que comparte noticias de League of Legends Y del mundo gaming en general Que a mí me gusta muchísimo De hecho, os lo dejaré también para que lo chequeéis Ya de hecho, se ha hecho eco también de este UltBot El nombre oculto del archivo del LoL Como posible nuevo, aquí nos lo dice Un nuevo modo de juego oculto Podría llegar a League of Legends La verdad es que a mí me gustaría muchísimo De hecho, aquí nos lo dicen Dice si nos dirigimos a la ubicación Dice veremos que aparece este mencionado UltBot Para aquellas personas que no lo sepan Esta carpeta dice al cliente Los modos de juego Básicamente lo que hemos visto, ¿no? Normalmente Riot Games Aneade, algún nombre de algún hechizo Que básicamente esto es la traducción Del, del, de lo que hemos visto De aquí Del, del Reddit ¿De acuerdo? De lo que podría llegar a ser Este modo de juego Pero la verdad es que aquí Incluso nos lo dicen un poquito Si bien podemos disfrutar de Bombardeal Nexo Aruf Recordáis los eventos de Odisea Y como peleaba contra Caín Y los de las Guardianas de las Estrellas Que ojalá este UltBot O como sea Porque no sé si será UltBot O realmente es un nombre en clave y demás Pues pueda llegar a League of Legends De todas formas no creo que sea un modo de juego De que vaya a llegar Para el próximo parche O en un periodo corto de tiempo Puesto de que ya Riot Games Nos ha confirmado que El Bombardeal Nexo Va a ser el siguiente juego rotatorio Pero ojo Pero ojo Si no puede ser algún tipo de modo de juego Refinado o modificado De cara a lo que podría llegar Haciendo Las Star Guardian Es decir Cuando lleguen las Star Guardian Pues poder sacar este modo de juego O realmente Cuando sale algún campeón nuevo Rollo pues como puede ser La Jordel, Maga O realmente el Centinela Veremos a ver que pasa Pero si que es cierto Que voy a estar ahora mismo Echándole el ojo fuertemente A esta dirección A esta carpeta Y sobre todo Estaré intentando Conseguir la máxima información posible De este UltBot O el posible Nuevo modo de juego Así que Poquito más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Por supuesto Comentadme que os parece Que saquen un modo de juego Y si os gustaría Que tipo de modo de juego Os gustaría que llegase de nuevo A LoL Porque yo creo que Algo como dicen aquí Los coleguitas de Sportmaniacos Algo rollo Guardiana de las Estrellas O Odisea Creo que es algo necesario Y a lo mejor Sería incluso Incluso sano Para el hecho de Desintoxicarnos un poco De lo que es el abismo De los lamentos Que nos lo ponen aquí Incluso de las clasificatorias Pero como ya os digo No se vosotros que opináis Espero que cojáis Este vídeo con muchas ganas Y lo dicho Nos vemos en el siguiente Adiós